Hola a todos, aquí Alánzor nos trae un nuevo vídeo de Fallout 4 Y bueno, lo primero por darme es perdonarme un poco porque estoy constipado, ¿vale? Tengo la voz tocada Así que no voy a estar al fin por fin Para grabar, ¿vale? Para hablar y demás Y tampoco me vas a escuchar perfectamente por eso, porque tengo la voz tocada Dicho esto, eso lo he dicho en el comentario si me dijiste es que ayer la cagué bastante Amenazando a Claudia, porque era una chica que viene mucho, mucho a nuestro refugio Al santuario, y come fue un montón Así que lo que pasa es que ahora, como la hemos amenazado No voy a querer comenzar con nosotros Me había dicho que cojo una partida guardada y la ejecute Pero no quiero hacer eso, la verdad, no quiero hacer eso Quiero ser como estoy, ¿vale? O sea, quiero avanzar, pase lo que pase, ya ha pasado O sea, Carla ya no va a comer fue conmigo, pues bueno Tengo título de vídeo, Carla ya no va a comer fue conmigo Esto lo que pasa es cuando me la pasa una chica Eh, vendedora También me habéis dicho que volverá, que habrá más gente En un futuro, pero en un lejano Que quiera comenzar conmigo, así que no pasa nada Comenzaremos con esa gente Eh, vaya, le odio al perro Voy a hacer un poco más el audio del juego, ¿vale? Para que lo escucheis aún más fuerte Vale, ahí estamos Dicho esto, vale, ¿por dónde nos quedamos? Para aquí Y vamos a ir a ver, eh, que se coincide en la misión, ¿vale? Así que vamos para allá Va a ser por aquí Aquí hay unos flamenquitos A ver, por aquí Hay que ir recto Eh, ya sabéis Si os gusta la serie, dejen un buen like y suscríbete al canal Acabo de cubrir el pueblo de Lexington, ¿vale? Porque cuando vas a apoyar la serie Yo más contento lo voy a traer Ahí pongo alguna casa Uy, 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 eh ¿Qué pasa, la bondiga? Oh, vamos, vamos Oye, esta trampa me cago en la puta Dios, ¿y esta trampa tú? Me cago en la hostia ¿Qué me ha matado? ¿Qué hago yo con qué hago yo? Con pistola o contra esa gente Me parece que esta es la base de los sacadores, parece ser, ¿no? Me acabo de dar la cuenta Vale, aquí se me ha ido un poco, la verdad Eh, me voy a poner aquí una pistola de arma Porque vamos Buah, cinco van armas Ahí vamos Otras para allá No me lo estoy creyendo Lexington Vale, ya sabemos dónde están, ¿no? Acá yo tengo cinco balas Es que esto de las balas es un problema, ¿eh? No hay chapas Uh, puede poner minas, pero no voy a ponerlas Ah, y no tengo balas en firma tampoco de esto Me cago en todo Pues no sé si hay que ir para allí entonces, ¿eh? Si no tengo balas, quizás no me renta No hay nada ahora No sé ¡Joder, sí! ¿Dónde están? ¿Dónde están los escaldas que me disparan al perro? Eh, ¿por qué no puedo subir aquí? Me estoy cablando de aquí, ¿eh? ¿Esto no puedo subir aquí? Eh, eh, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, está aquí Eh, son muchos, son muchos, son muchos Hay que retirar, retirar, retirar Son muchos, son muchos No sé ni por no me disparan Míralo ¿Ha muerto alguna? Parece que sí, ¿no? Otro fuera Vale, se lo coge todo, ¿no? Sí, vale, vale Me voy para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, ¿vale? La cosa es Armas Vale, he cogido, eh Un subfusil Vale, esto quita bastante si Si el meto en el cuerpo, ¿eh? No sé si se va a ver masacradores Ni si como subir aquí arriba para coger este cuerpo, la verdad También me habéis dicho que la bondiga es inmortal O sea, que de locos O sea, que no tengo que curarla Eh, vale Es un fusil Porque esto, bueno Ahí estamos, fuera Pero no parece que haya más, eh Sacradores por aquí, ¿no? También me habéis dicho Algunos controles básicos Vale, no, aún no puedo leer los controles Eh, para el próximo vídeo me los aprenderé A lo mejor me cojo todo esto A ver, ¿cómo puedo subir? Es que no puedo subir aquí, me cago en Pero oye, esto es increíble ¿Cómo que peligro? Desarmar Voy a desarmar todo esto ¿Para qué puedo pasar, no? O sea, aquí fácil, voy para aquí ¿Cómo que peligro? Me cago en todo Oye, ¿cómo se subaste allá arriba? Es mi pregunta Además de poder ir por estas escaleras Que por aquí no, ¿no? ¿A qué mira eso, tú? Ah, que esto no para, eh La metralladora anómica Aquí me falta la metralladora esta En fin, está muy bien puesta Esa metralladora, eh Tomo esto Otro más Me cuesta la metralladora Me cuesta la metralladora No lo puedo creer Vale Eh, inventario Armas No tengo armas ¿Eso se va a quedar sin balas o qué? Pues así todo el día, eh A ver, armas Navaja Menos mal, macho La balaja tiene esto Increíble, tú Me puedo curar Eh, ni todo otro Otro traje, eh Porque esto es así lamentable Vale, atento de vagabundo Quito la linterna Pero aquí se sube Lo cojo todo A ver Armas Tiene una pistola Café 13 de daño Vale, es que Quita 34 de daño esto, eh Pues no tiene balas de esto Vale Bueno, algo es algo Aquí puedo coger una comida y demás A ver Vamos a seguir avanzando un poco más La misión ¿La misión por dónde es? Es que es por aquí, eh Esto es uno Unos Eh Bueno Unos vigilancias para FSR, ¿no? De los sacadores Abansamos un poco Esto se puede abrir o algo aquí Sí Esposas ¿Puedo entrar a alguna casa de estas? A esta puede entrar Terminal Desvió que ha avanzado, ¿vale? Munición, munición, munición Esto se me lo llevo Un cadáver Que tiene un lápiz, de hecho ¿Qué es ese ruido? Me gusta bien poco ese ruido, eh Creo que por aquí hay... No me lo puedo creer No, no, no Vale, cuida con estos, cuida con estos, eh Uy, uy, uy También se quedan duros por aquí, eh Está muerto, ¿vale? Qué muerto, qué muerto, qué muerto, qué muerto, qué muerto, qué muerto Vale, fuera, 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 fuera Por aquí, por aquí hay gente, eh Cuidado, cuidado, cuidado con esa gente A mí no creo que sea, ¿no? Estoy en cuidado, pero... Tampoco me han visto Me habrán escuchado disparar, pero ya está, eh ¡Dios! Que eso era una serva armadura, chaval La que me acabé de emitir Hostia, se nos está liando un poco aquí, eh Y he vuelto aquí, no lo puedo creer Ok Eh, vale Pues ya hemos visto como de la cosa Creo que lo mejor va a ser retirarse un poco, la verdad Eh, vamos a volver al santuario, la verdad Dios, qué liada, tú Eso era una serva armadura Me va a tener un misil agua en la cara Esa es la que yo no me convencí a Carla ¿Y se la mato? Pero bueno ¿Pela con cuchillos? ¿Quién te crees? ¡Crack! ¡Hala, crack! Ahora vas y la cascas Ahí está Carla ¿No me quiere heredar nada? Pues bueno, ahí se queda Esto no me ha disparado a mí, ¿no? Vale, Carla afuera Y la bestia Que también me la cargó A ver, ¿qué me ha dado a Carla? Pongo el de la vagabundo, ¿vale? Bueno, amarillo Me ha dado poco, ¿no, Carla? Y si esto es fabricar, sigo sin saber cómo funciona ¿Qué cosas que tengo? Tengo los materiales para hacerlo Pero no me deja crearlo Pues, pene Necesitas personas ¿Cómo que hay personas? No entiendo nada Quizá intento antes poner cosas de comida y demás Quizá puede ser, ¿no? Recursos ¿Pero por qué no me deja crear esto? Es que esto no le... ¡Epa! ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver ¿Qué fue lo he pillado, eh? Míralo, ahí está Ya se come Había que separarse Tranquila, me... Vieja vidente Perdón, ¿dónde pongo las camas? Una de esta casa parece que no, ¿no? Quizá, quizá dentro de esta casa Aquí puede que sí Mira, aquí está Comswell Mira, camita A ver Se nos obliga un poco por la camita, ¿eh? Enter Para el camas creada Era esto, ¿no? Lo que tenía que hacer Misiones Vale, eso... Ah, tengo que hacer más Vale, vale, vale Aquí me dice lo que me falta En cada cosa Ok, voy a por A hacer más camas Estaría bien Estaría bien colocar Algunas camas En una de estas casas Pues si, ya está Ya, ya Tranquilo Tranquilo ¿Dónde se para Lo voy a construir? Aquí, ¿no? Aquí A ver Vamos a ver ¿Dónde la creamos esta? Por aquí, ¿no? Aquí cabe una cama A la creada Aquí otra, ¿no? Creada Venga, más, 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 más Creada Ahí ya está Creadísima Ahora sí Esto es perfecto De locos Ahí, ¿quién es esta? Esturgis Ah, mira, aquí está la bestia, ¿no? ¿La puedo montar? No parece Mira la garla, ¿eh? Me gustaría cambiar unas cosas Eh... Vale ¿Qué le doy a este? Agua sucia ¿Con esto basta o no? Quiere más cosas Enter, ¿no? Ah, ¿si no vale o qué? Vamos a ver Cómo funciona esto Del intercambio Mira, cartucho De escopeta Te doy unos cuantos Necesito cambiar Algunas cosas contigo Ahí está, ¿no? Ah, ha servido como tal Va, a ver Misiones Habla con Sturgis A ver, Sturgis Crack ¿Qué te cuentas? Me gusta ¿Qué te gusta? Ok Yo me ocupo Marchando agua potable ¿Este quiere agua? Pues sí, yo le odio agua Gracias de nuevo A ver Agua ¿Cómo funciona esto del agua? Recursos, ¿no? Espera Aquí está, recursos Agua A ver A ver Aerialidad tengo poca ¿No? Esto lo puedo hacer Produce 10 Esto me da a ver No hacerlo Creo que tengo objetos Sí, ¿verdad? Ahí estamos ¿A dónde hago esto? Esto es grande Esto lo tengo que hacer En el agua, ¿no? Ah, ¿no? ¿Sólito automática? ¿Tengo que colocarse en el agua? Ah, pues sí, sí, en el agua ¿A dónde había agua? Ahí vamos a buscar un poco de agua ¿Dónde había agua? Esto es un río, ¿no? Ahí estamos Ahora Fabricado Activamos No funcionará sin energía No funcionará sin energía Vale, ¿cómo que sin energía? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Hay algunos cables de luz o algo Para conectarlo o algo? Vamos a mirarlo Esturgues Pero por fin, agua A los colonos ¿Y ahora qué? Vamos a ver Un genuino Conentrado con cables Vale, molino Vamos allá Me voy a fecar un poco Porque si no No voy a poder Juntarlo con el Congenador del agua No, por aquí Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo activo? Es mi pregunta ¿Tú tienes algo albóndigo? Me lo llevo Para ni tocables Conectores introductores Conector ¿Cuál pongo? ¿Cuál de los dos pongo? Vamos para allá A ver A ver cómo hacemos esto ¿Cómo se pone esto? Vamos a ver Vale Esto lo puedes hacer aquí Y lo he quitado Conductores El cómodo es conductor Vamos a ver Me falta goma Lo he quitado A ver, supongo que con los cables eran estas cosas, ¿no? Estos conductores eléctricos Es lo que imagino yo, ¿no? Hay varios Vale, esto no es Esto no es tampoco Y eso tampoco Se hace un poco feliz esto, ¿no? Con la acción de conducto Pero me faltan gomas Pero la cosa es esta, ¿no? O sea, más o menos Esto es lo que hay que hacer Vale, muy bien ¿Verdad que he puesto esto en tonfe? Vamos a ver Voy a darle más ojitos a esto de Detallar, a ver si me Si consigo más goma o algo A ver, taller No, más goma no tengo Sin duda no tengo más goma Bonito goma, ¿eh? Necesito una goma Vale, por lo que voy a freparles es Voy a dejar por aquí el vídeo, ¿vale? Voy a leer los comentarios Espero que me digáis Si esos conectores son los que me piden Para conectar la electricidad Sé que mucha gente va a estar en desacuerdo De que haya matado a Carla Pero bueno, si ya que no va a darme nada Para que la que tengo aquí, ¿sabéis? No me sirve para nada Dicho esto, mañana Seguiremos construyendo cosas en el santuario Y una vez nos equipemos Y seamos más fuertes Y nos vamos a poner los sacadores, ¿vale? Dicho esto Pero ahora me espero que me despido Dejar un like Suscribirse al canal Un saludo Y adiós